¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, gente, me gustaría comentar esto porque me he enterado hoy, ¿vale? Gente, decir antes que nada que ya estoy probando la nueva temporada del año 7, temporada número 1 Llamada... ¡Uy! Tranquilo, que no digo nada, es mentira Vale, no puedo decir de momento cómo se llama la temporada, no puedo decir absolutamente nada Pero bueno, dar las gracias a Ubisoft España y a Remus Exit España, ¿vale? Por invitarme a probar todo lo nuevo y, en fin, no puedo decir mucho más Pero bueno, gente, que hoy cuando estábamos con la presentación ha dicho, hubo y así un poco por encima Que actualmente consola, todas las armas tienen un 20% menos de recoil, un 20% menos de retroceso Y yo es algo que literalmente no lo sabía, la verdad, ¿eh? Esto va a ser un poco charla, gente, va a ser una pequeña charlita, una pequeña tal Porque, bueno, no sé ni cuánto durará, sinceramente me... igual que lo he comentado por aquí, ¿vale? Como dato curioso me apetecía comentaros esto a vosotros Porque muchas veces decís, caramelo, que es que en consola no se controla así, no sé, no sé cuánto Y yo digo, no sé, igual, no sé, debería ser exactamente igual, ¿no? En consola que empecé todo el tema de los retrocesos El tema de cómo se ve o cómo se mueve cada arma Pero no, según parece, oficialmente de Ubisoft me ha comentado que eso Que oficialmente las armas en consola tienen un 20% menos de retroceso Tal cual, ¿eh? En todas Y yo digo, joder, digo, pues, pues tal A ver, opiniones con respecto a esto o tal Lo veo más que normal, ¿vale? Me parece más complicado el tema de controlar un arma O, bueno, un juego, un shooter, el tema del recoil con un joystick, ¿vale? Porque tenéis en cuenta que solamente con un dedo controlas todo el movimiento Y nosotros con una mano entera controlamos todo eso, ¿vale? Es decir, estamos comparando el controlar algo con un dedo A controlarlo con una mano, ¿vale? Que tiene, pues, eso, mucho más, ¿vale? Lo veo más que normal, pero simplemente es algo que no sabía ¿Vosotros lo sabíais? ¿Vosotros sabíais que actualmente todas las armas tienen un 20% menos de recoil en consola? Yo no, la verdad, ¿eh? No lo sabía He leído por aquí preguntas, he leído cositas como, por ejemplo ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, te metes en PC con mando? ¿Tienes esa ventaja de tener menos recoil? Pues no lo sé La verdad, es algo que sinceramente Como por una parte me da exactamente igual, la verdad Porque no voy a jugar con mando a shooters No voy a jugar con mando en Remus y Siege Pero es algo bastante curioso cuanto menos, la verdad Porque siempre he pensado que sí que teníamos el mismo recoil Tanto en consola como en PC Me parecía lo más justo, ¿no? Que todo fuera exactamente igual Pero también es cierto que me parece tan injusto Que en consola se tenga menos recoil Menos retroceso para que se pueda controlar mejor todas las armas ¿Vale? Por lo dicho, es más difícil controlarlo Porque es más complicado mover o controlar un personaje entero Un movimiento entero solamente con un dedo ¿Vale? Igualmente, era simplemente eso Gente, me apetecía contaros ese dato curioso ¿Vale? Que no sé si muchos lo sabíais Si alguno os habéis dado cuenta Seguramente Alguno que... Claro, es que... ¿Sabéis qué pasa? Hay una sensación un poco extraña Y es que decís No, es que en PC se hace más tal y tal Es que leí para un comentario justamente antes Que decía Es que yo he probado en PC Un mando Y se controla mucho mejor tal y cual Digo, ya Pero eso es por la sensación De que te... Del tema de los FPS Que justamente se lo ha comentado Y el tema del foe ¿Vale? Pero bueno, simplemente eso ¿Vale? Gente, dato curioso Hoy me he enterado de que en Rainbow Six Siege En consola tienes un 20% menos de recoil En todas las armas Tanto curioso Cuanto menos, la verdad Quiero comentaros simplemente eso Y decir que ya estoy probando la nueva temporada ¿Vale? Simplemente eso No puedo decir nada hasta el día 19 Así que el día 19 Estaba viendo a ver si no voy a filtrar cualquier cosilla No Así que hasta el día 19 Que no presente la nueva temporada Y el día 20 Que no presentemos todas las cosas del año 7 al completo Pues eso ¿Vale? Eso sí Algo que he visto en la presentación Y eso lo voy a decir ¿Por qué? Porque yo lo ¿Vale? Ha sido una frase de Alexander Caprici Creo que se llama Alexander Bueno, el nuevo director creativo de Rainbow Six Siege ¿Vale? Dice Siege is here to stay Literalmente dice Siege está aquí para quedarse Si ha sido algo que haya sido un plan Digo Joder, me ha llegado el alma Así que Esperemos que sea así Que Siege esté aquí para quedarse por muchos más años Y nada más gente Simplemente eso ¿Qué os parece este dato curioso? La verdad es que cuanto menos Curiosote Gente Un placer Un buen SDC Nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Por cierto Pasas en perros por mi Tistos ¿Vale? Tenemos aquí con el Tistos a tope ¿Vale? Hemos subido hoy dos Tistos ¿Vale? Eh... Ayer ya subimos uno Pero bueno Vamos a ir un poquito a tope Ha subido Ha subido Hace escas horas Pero bueno Gente Un placer Un placer Un placer Ver a Eto Con más y mejor Adiós Curiosos Un placer 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 ¡Gracias!